En la apertura y durante su discurso, el presidente Horacio Cártez prometió dar respuesta definitiva a los damnificados por las inundaciones y las lluvias. Valoramos muchísimo la solidaridad de la ciudadanía, que espontáneamente se ha organizado para ayudar a paliar temporalmente las necesidades de estas familias paraguayas. Pero esta coyuntura dolorosa que la naturaleza nos inflige debe hacernos reflexionar a fondo, si como clase política todos estamos a la altura de nuestras responsabilidades y deberes sociales. Más adelante aseguró que la pobreza disminuyó durante el gobierno de Federico Franco, resaltó que los datos sociales que tenían eran del 2011, es decir, durante el gobierno de Fernando Lugo. También puso énfasis en su programa Sembrando Oportunidades, el cual espera llegar a 120.000 familias. La pobreza total del Paraguay descendió del 32.4 al 23.8% entre diciembre de 2011 y diciembre de 2013. La pobreza extrema en tal periodo se redujo también del 18 al 10%. Los 16 viajes del presidente al exterior sirvieron para posicionar al Paraguay. Aseguró que el país retornó al Mercosur con todos sus derechos, aunque eso aún no se pudo comprobar, ya que el bloque no se reúne desde diciembre pasado. Contamos nuevamente con embajadores acreditados en Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Ecuador. Además, ante la Asociación Latinoamericana de Integración y la Organización de los Estados Americanos. Hemos logrado así un mejor posicionamiento internacional del Paraguay en la región y el mundo. Ratificamos que el Paraguay se reincorpora con fuerza propia, reservando sus derechos. En este mismo sentido, para el Paraguay, el protocolo de Ushuaia 2 no se encuentra en vigencia. La duplicación de beneficiarios del boleto estudiantil, que llega a 51 estudiantes, la entrega de útiles escolares y la mejora de aulas, también fueron citados entre sus logros. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para Besecolor Antonella Priñardelo.